... Bueno, el desencadenante de la serie, que lo veremos en el primer capítulo... ...tanto Sara como su hija Leire se trasladan de la ciudad a un pueblo... ...a ir para siempre, para rehacer su familia, porque su marido y ella estuvieron separados... ...durante mucho tiempo por el trabajo de él, en el que estaba mucho tiempo fuera... ...y situaciones de peligro continuamente, entonces llegó un momento en que no lo pudieron soportar... ...se separaron y ahora han decidido, cuando ya tienen la hija adolescente, rehacer la familia... ...antes de que la niña vuele, y han decidido hacerlo en un sitio en el que piensan... ...que van a encontrar mucha paz y tiempo para ellos y para reencontrarse. Pues Luna es una serie maravillosa, que como la define la productora... ...es una serie de amor y de misterio, y de otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que yo es una serie que disfruto, leyendo los guiones... ...sabes de estas que te apetece en el siguiente capítulo y eso es un síntoma de que la serie... ...está muy bien escrita y que se engancha muy bien. Es una serie que tiene muchos ingredientes que la hacen muy atrayente, ¿no? Tiene historias de amor muy poderosas, tiene relaciones personales muy íntimas, muy especiales... ...tiene cosas inexplicables que nos arrasan a todos los personajes, ¿no? Tiene unos exteriores, un ambiente rural que es muy divertido de hacer... ...y que trae a la serie ese halo de misterio y de incomprensible que la serie necesita, ¿no? Para ser Luna. Pues tiene una atmósfera muy misteriosa, donde tiene mucho peso en la superstición... ...pero independientemente de eso hay muchísimas más historias y mucho más que contar en la serie, yo creo. No se cierra solo a ese círculo fantasioso y de misterio. Amistad, relaciones más adultas, más adolescentes... ...entonces yo creo que va a gustar a todo tipo de público. Creo que es una serie hiper completa, que tiene muchos ingredientes que no son fáciles de mezclar... ...y que están muy... es un guión sólido, están muy bien mezclados. No es una serie fantástica, no es una serie sombre, hombres, lobo... Eso planea, está de telón de fondo, hay una atmósfera misteriosa, transcurre en un pueblo de montaña... ...eso también nos ayuda a crear una atmósfera estética peculiar... ...pero es una serie también muy familiar de sentimientos, de relaciones. El tema sobrenatural... Para mí en Luna es una excusa, aunque tiene mucha importancia y es muy interesante y va a ser potente... ...pero es una excusa, una vía para hablar de lo humano. Para hablar de las relaciones entre personajes, de cómo esos personajes se quieren y se dañan al mismo tiempo... ...cómo sobreviven un poco, ¿no? En un mundo de cierto miedo... ...en este caso, pues, en Calenda, que hay leyendas, historias escalofriantes... ...y... pero dentro de esa oscuridad va a haber mucha luz... ...va a haber mucha luz y va a ser muy bonito. ¡Gracias!